hoy quiero hablarles sobre algo más quieres vivir como un guerrero y morir como una leyenda a qué me refiero con esto bueno una de las primeras cualidades de un guerrero es el coraje vive tu vida de ahora en adelante con coraje porque la mayoría lleva sus talentos habilidades y destrezas a la tumba con ellos por falta de coraje y el coraje es no la falta de miedo sino que es la voluntad de hacer lo que es necesario lo que fuiste llamado a hacer a pesar del miedo no querrás vivir una vida impulsada por miedo porque estarás privándote a ti mismo a tu familia y al mundo de eso que viniste a hacer por eso nos dicen constantemente en el libro de la vida ten buen ánimo porque pasarán cosas que requerirán que tengas ánimo que busques fortaleza en tu interior para enfrentarlas y manejarlas no olvides comentar y dejarnos tu me gusta te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales además recuerda que al final de este vídeo tenemos nuevos saludos para ustedes bienvenidos a e tv play motivación la mayoría de personas en una situación de miedo olvidan todo y corren pero hay pocos que en una situación similar enfrentan todo y se levantan con valentía y así eres tú por eso me escuchas ahora porque hay algo que quieres hacer y si sales de tu zona de confort necesitas coraje muchas personas la mayoría de ellos muere dentro de su zona de confort no toman riesgos van por la vida tratando de jugar a lo seguro déjame compartir algo contigo no hay una posición segura en la vida no sabemos mucho más si hay algo que aprendimos del coronavirus es que no hay una posición segura en la vida no podrás salir de aquí con vida debes morir para irte así que este es el momento en el que quieres vivir tu vida al máximo y hacer las cosas en las que piensas claro hay que mantener distancia social de las personas que especialmente son tóxicas negativas y que drenan energía mantén tu distancia de ellas porque porque las personas influyen en ti pero estás aquí para hacer un trabajo mayor estás aquí para hacer algo debes vivir la vida como si realmente importara cuando decidí hablar me esforcé al máximo porque no quería ser solo un orador quería ser uno que destacara y que al mismo tiempo impactará nacional y globalmente y tú también puedes hacerlo por eso estás escuchándome tienes talento algunos conocimientos experiencias has visto algunas cosas y hay algo en ti que no quieres llevarte a la tumba entonces cuando vives como un guerrero vives con coraje eres valiente aquí hay algo más cuando vives como un guerrero honras tu compromiso el compromiso es importante verás cuando dices que harás algo cuando te comprometes a vivir una vida diferente a la que viviste en 2020 te mantienes a un estándar más alto tú estás buscando algo estás desafiando los límites te retas a ti mismo tú estás dispuesto a caminar con fe y no con la vista y sabes como guerrero hay una diferencia dramática entre estar muy preocupado y ser un guerrero cualquiera puede preocuparse y muchas personas están preocupadas ahora mismo o tiene un nuevo virus y es aún más letal se propaga más fácilmente ok entiendo está bien pero tienes que comer pagar el alquiler la hipoteca hay que pagar el auto y demás hace mucho tiempo aprendí que la mejor manera de levantarse es no haciendo tres pagos del auto vamos si no quieres ser imprudente pero no quieres morir por un trabajo no no alguien te dijo oye firma aquí y si te enfermas irás a una alcantarilla luzco como una cucaracha no crea algo más la vida está diciendo que no no pongas tu vida en peligro diciendo tengo que comer puedo morir de hambre o firmar esto y arriesgarme a morir y dejar a mi familia que se muera de hambre sin mí no puedes crear algo más tienes otras opciones no limites tu pensamiento yo lo hice durante años por años hablé en la radio porque sabía de eso lo hice extremadamente bien y cuando me despidieron quedé atónito que voy a hacer ahora adivina que aprender algo nuevo eso es si estás dispuesto a aprender mira la mayoría no está dispuesta a aprender por eso dicen bueno si no firmo este acuerdo mi familia morirá de hambre simplemente morirá estás bromeando vamos no no firmes nada que diga que si te enfermas ellos no son responsables porque saben que hay un alto riesgo de que enferme si quieren que actúes por tu cuenta si no aprendes nada más conoces el nombre de germán quien se sentó en primera fila en un meeting de trump orgulloso orgulloso sin cubrebocas volvió a atlanta tuvo que ir al hospital dijo no es gran cosa después cinco días después se acabó para él ni siquiera mencionan su nombre hablan de orgullo y participación en la radio cada día promoviendo lo correcto no mencionan su nombre es como si no existiera vamos vamos esta vida es desafiante nos desafía en la vida cuando no tiene suficiente coraje inteligencia perspicaz o una visión amplia de que superaste una situación y es hora de avanzar la vida pasará sobre ti debes tomarlo en cuenta y ahora puedo hacer cuanto quiera y también puedes lograrlo tú tienes que plantarte debes tener actitud porque verás básicamente todos somos iguales básicamente todos somos parecidos lo único que nos separa son nuestros hábitos quería algo diferente para mí quería algo distinto para mi madre no quería que ella trabajara una vez que cumplí 18 así que hice un compromiso que generaría suficiente dinero con mi voz con mi historia en la radio y luego de hablar cuidar de mi madre cuidar de mi madre tienes un talento hay algo en ti una razón por la cual dios te eligió de entre 400 millones de espermatozoides piensas que estás aquí solo para trabajar para pagar las cuentas mantener tu casa o pagar el auto y luego morir vamos date un respiro no no estás aquí para hacer algo más grande sabes que es verdad puedes negarlo si quieres no sé qué tan oculto esté en tu conciencia sé que hay personas que no importa lo que digan no me escucharán el estado de conciencia en el que están este mensaje no es para todos por eso jesús dijo el que tenga oídos para oír que oiga y las personas que pueden escucharme si puedes oírme en tu corazón y no en tu oído no te estoy desafiando a ti y a tu oído no estoy diciendo que lo que hay en tu corazón donde está tu corazón allí también está tu tesoro cuando vives como un guerrero eres vigilante eres valiente tomas la iniciativa eres ambicioso tienes una visión más amplia de ti mismo tomarás algunas oportunidades apostarás por ti mismo no te conformarás con cualquier cosa cuando eres un guerrero y tienes que estar en modo lucha hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy si te gustó te invitamos a dejarnos tu me gusta a compartir el enlace con tus amigos y contactos y seguirnos en todas nuestras redes sociales y como nos encanta leer sus comentarios y opiniones queremos mandar un saludo muy especial a algunos de ustedes este saludo es para janet al faro creemos que tienes razón la grandeza está en nuestro interior queremos enviar este saludo a diego 1986 agradecemos tus amables palabras un saludo hasta colombia el siguiente saludo es para oto acosta nos alegra que te guste nuestro trabajo déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios y quizá aparezca el tuyo aquí si aún no te has suscrito a nuestro canal hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos vídeos somos el tv play motivación tu canal para hacer tu mejor versión gracias y hasta la próxima la campanita de notificaciones